Decíamos que hoy se produjo un tarifazo en el transporte público en la ciudad porque aumentó por un lado el colectivo y por otro lado aumentó el taxi. La tarifa más importante, el número más alto, tiene que ver directamente con el aumento del colectivo, hecho que va a regir a partir del 1 de enero porque hay que hacer toda una validación. Primero, obviamente, el propio intendente tendrá que homologarlo o tendrá que rubricarlo, es decir, poner en vigencia la ordenanza que hoy fue aprobada en el Consejo Deliberante. Una vez que esto suceda, habrá que llevar todos los papeles al Ministerio de Transporte de la Nación porque estamos con el sistema SUBE para que, mediante el software y todo el tema informático, se validen y se vuelvan a cargar los nuevos valores que le descontarán a ustedes de cada una de las tarjetas que tienen. Hay particularidades, se las vamos a contar y se las vamos a transmitir en instantes en gráfica para que entiendan qué valor va a pagar de boleto dependiendo la cantidad de viajes, cómo usted lo usa, qué abono tiene habitualmente. Hubo algunas modificaciones mínimas que se le hicieron, es decir, con el proyecto original quedaba sin vigencia el abono de 40 pasajes. Bueno, esto fue rectificado y va a continuar la posibilidad de tener una tarifa más baja que la plana, gastando unos 40 pasajes por mes. Hay un rango de 35 días para ser más preciso. La votación fue pareja, 11 a 11. Terminó definiendo Nicolás Vitalini, que es el presidente del cuerpo. Obviamente el oficialismo, más los dos concejales del Frente Renovador, Pera y Hércoli, más la concejal Barina González. Votaron a favor de este proyecto, dividiéndose así el bloque de Compromiso Bahía. Ese fue un poco el dato saliente de esta votación. De qué manera votaron los concejales. Más, decíamos, votación ranida, pareja, que terminó con el desempate del propio presidente del cuerpo. 17 pesos con 30 centavos será la tarifa plana. ¿Qué decía Pera? Que votó por la afirmativa, aunque con algunas críticas. El titular de la UTA, vinculado obviamente al tema transporte, decía lo siguiente. Sí, bueno, o sea, principalmente el voto fue positivo porque en realidad, comparto con el intendente el estudio de costos y comparto también el tema de que no puede dejar de ser sustentable el transporte. Ahora, volvemos a sacar el estudio de costos a la antigua. Cuando digo a la antigua, prácticamente sin subsidios. Si el gobierno nacional llega a tomar esa postura con toda la parte de transporte, realmente se van a ver complicaciones. Porque el boleto vos lo podés llevar a 30 pesos, pero en realidad el problema es qué pasajero te va a subir. Si el subsidio hubiera continuado y todo eso estaba seguro, no se podía pasar de un 24 a un 26%. En realidad, como está el tema, yo creo que el modelo está golpeando a la clase media. Yo creo que por eso la cantidad de pasajeros, estimativamente entre un 4 a un 6% o 7% ha aumentado. O sea, todavía no se nota. Lo que sí digo es que a veces el gobierno dice, no, ahora no damos más subsidios, manejense con tarifas. Sí, pero hay que ver de qué manera te manejás con tarifas. O sea, en realidad, no le podés salir cobrando al pasajero 30 pesos un boleto, porque no lo vas a poder pagar. Lo que yo explicaba recién a la que Malla, que estaba, estoy de acuerdo, pero en realidad estamos volviendo, estamos retrocediendo a los 90, que cuando pensamos de que aumentábamos el boleto y con eso subían más pasajeros, no, al contrario, aumentábamos el boleto y descendía la cantidad de pasajeros. Y le repasamos un dato porque seguramente a usted no le cierre las cuentas. Son 24 concejales, le dijimos 11 a 11 y desempataba el presidente del cuerpo. Bueno, hay que hacer la salvedad de que una Adil estuvo ausente y un concejal se abstuvo de votar algo que sucede habitualmente. Quien no vota es Julián Lemos por su vinculación a la empresa Arrastrador Furnier. Pero vamos a repasar entonces los 8 votos para Petiana Gerardi, y es la que estuvo ausente, una concejal ausente, Petiana Gerardi, del Frente para la Victoria, y el concejal de Mujer se abstuvo. Ahí tenemos los dos concejales menos. Estamos hablando de 23 concejales. Entonces ahí cierra el número justamente. Bueno, vamos a repasar entonces. Por el aumento votaron 8 concejales. Hablamos de todo el oficialismo de Cambiemos, más los dos del Frente Renovador, como le decíamos, Pera y Hércoli, y Vanina González, de Compromiso Bahía. Por la negativa, 6 ediles. 3 de Integración Ciudadana, el Frente para la Victoria, y Matías Italiano, de Compromiso Bahía, más Martín Salaberry, de esta banca que ya deja, de Narvaismo Residual, el Frente por la Unidad y el Trabajo. Vamos a contar exactamente cuáles son los valores que empezarán a regir a partir del 1 de enero, a partir, insistimos, de este aumento, de este incremento que se votó en el día de hoy. 38% de aumento. Un número importante, realmente muy fuerte, durísimo. A usted cuando le aumentaron en el sueldo. Si tuvo paritaria, con suerte, un 22 o un 23%. No más de eso. Bueno, acá le sacudieron un 38% para el transporte de tarifazo. La primera sección es la tarifa plana, a la que hacemos referencia, 17,30. Esto sin descuento, la tarifa plana. La segunda sección, 19,45. La tercera, 20,45. Y la cuarta, 25,45. El valor no cambió. Lo que se proponía en el proyecto original del Ejecutivo es esto, no varió el porcentaje. Se agregaron pequeñas cosas, por ahí, interesantes, como es el mantener el abono de 40 pasajes o 40 viajes. Pero estos son los valores de referencia a tarifa plana, sin ningún descuento. Hay un 35% de viajeros que está alcanzado por algún beneficio nacional, que también tiene sube. Discapacidad, jubilados, accionación universal por hijo, bueno, y otros más. Vamos ahora a lo interesante. Aquellos que usan habitualmente el colectivo, que viajan para ir a su trabajo y que lo usan por lo menos 40 veces durante esos 35 días que permite la tarjeta. Vamos a ver cómo queda. 38% le va a quedar con... El 15% que le hacen a los abonos de 40 pasajes cada viaje 14,70. El abono de 60 pasajes le va a quedar 13 pesos. Acá estamos hablando de una rebaja del 25%. Y si usa 80 pasajes o más, va a tener una rebaja, un descuento del 45% y el pasaje le va a quedar a 9,50. Es decir que de 17,30, el abono de 40, 14,70. De 60, 13 y de 80, 9,50. Como siempre, cada tres meses hay que ir a validar esto a la SAPEN. Pero de cualquier forma, si usted viaja habitualmente y gasta esos 40 pasajes, se le va a ir descontando, por más que cargue dinero, al valor de esos pasajes. El sistema, de alguna forma, lo interpreta, pero si carga por primera vez, tiene que ir a validar y cargar ese abono por la primera vez para que le vaya reconociendo según la cantidad de viajes que utiliza. Recordemos, esto es importante, rige a partir del 1 de enero. 1 de enero ya está rigiendo, a pesar de que es feriado, ese día comenzará a regir la tarifa. Durante este periodo, el intendente tendrá que promulgar esta ordenanza y después hacer toda la modificación del software para que las maquinitas de sube, esto se trabaja directamente con el Ministerio de la Nación, puedan llegar a ya validar y tener todo el mecanismo informático para descontarle con el nuevo valor de referencia que le contamos. 38%, ¿eh? 38%. Habría que llevar a muchos concejales para que negocien paritaria la próxima vez. Pero bueno, no fue lo único, ¿eh? Hoy estuvieron de oferta los muchachos, también aumentaron el taxi. 13% fue el incremento del taxi para los valores habituales, ¿eh? Que siempre le contamos, por un lado, la hojada de bandera, por otro lado, la ficha, pero 13% el incremento del taxi. Esa actualización al valor de esta tarifa que tendrá en unos 6 meses otra revisión. Por ahora este es el valor, un 13%. Si les parece, compartimos también una gráfica para demostrarle cuánto va a tener que pagar usted ahora si es usuario de taxi. Este 13% nos deja con una bajada de bandera de 32,45. Sentás la colita en el taxi y ya tenés que gaticiar 32,45. Y la ficha, es decir, el recorrido cada 100, 2 pesos con 33. Andás sumando cada 100 metros, 2,33 a esos 32,45 que sale la tarifa plana, lo que habitualmente pagás en el taxi, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el panorama en este día de aumentos de tarifazos para transporte público en el Consejo Deliberante.